Ante el número de denuncias de carácter penal y disciplinarias, es muy prematuro hablar del estado actual de Avante, dijo el titular de esa dependencia, Jairo López Rodríguez, gerente de Avante. Bueno, estamos en el proceso de recolección de información, ya completamos la segunda semana, hemos estado atendiendo las cosas urgentes del día a día. Usted sabe que se encuentra uno con procesos judiciales, se encuentra con obras las cuales se tienen que firmar documentos de inmediato porque se están venciendo plazos, se están venciendo pólizas y en eso hemos estado corriendo estas dos semanas. Pero también en la recolección de información de toda la entidad, empalme no ha habido hasta la fecha, todavía estamos en el tiempo legal que establece 15 días hábiles a partir de la fecha de posesión para poder establecer ese empalme, tanto del que sale como del que entra, que es lo normal, cómo me entrega, cómo recibo y de ahí en adelante uno responde. No se ha cumplido, esperamos que se pueda cumplir, de lo contrario hacemos el levantamiento con control interno. Dijo además que a pesar de los posibles inconvenientes presentados en el proyecto macro de la Alcaldía de Pasto, hay cinco proyectos en ejecución. La calle 18, la carrera 27 en su primera fase, la calle 17 entre la 27 y la 22, la cuarta en su primera fase y la 19 que es la continuación de la Glorieta hasta el Hospital Civil que es en convenio con Empopasto. ¿Qué encontramos? Pues que hay unos tiempos más complicados en unas obras que otras, por ejemplo unas que afectan, digamos directamente a los comerciantes como el caso de la calle 17, a los que ya nos hemos reunido con los contratistas, con los interponentores y hemos hecho unos acuerdos. ¿Cuáles son? Nosotros como Avante les vamos a facilitar todo lo administrativo para que a ellos no se les tranque un peso, que el acta que llega, el acta que se firma y se giran de inmediato los recursos para obtener de ellos a cambio que compromisos. Alargue en las jornadas de trabajo como ya se está viendo en la 17 que se está trabajando hasta de noche. Incremento de personal, es decir, abrir más frentes de trabajo para reducir esos atrasos y reducir el tiempo de entrega definitivo y garantizar que las obras estén a tiempo y que más que un dolor de cabeza sea una esperanza de futuro y de disfrute temprano para toda la sociedad.